Los soportes digitales y multimedia han abierto una vía nueva y verdaderamente utilísima para concebir el diccionario de una manera mucho más detallada y exhaustiva. O sea que ahora un diccionario no tiene por qué ser solo la definición de una palabra, sino incluso puede venir con ejemplos de cada palabra, como empezó ya antiguamente el de autoridades, que fue el primero, pero que se había ya dejado de lado por el papel. Pero ahora ya no tenemos el problema del papel, con lo cual se puede dar muchísima información. Se puede dar información sobre sinónimos, se puede dar información sobre en qué momento de la historia se utiliza más una palabra que otra. Puede rastrear esa historia a lo largo de la historia de la literatura también. Es decir, el diccionario se va a enriquecer efectivamente con todos estos soportes.